Ok mi gente, en este video te voy a poner al día sobre algunos detalles, algunas actualizaciones, alguna noticia sobre la verificación de Instagram Primero, este video va a ser corto, pero pienso que es sumamente importante y necesario que tu sepas algunas cositas del proceso de verificación de Instagram Si, porque en el ultimo video que hice, algunas personas haciendo comentarios que para nada son inteligentes Los comentarios, me refiero a los comentarios Primero, algunos vienen y dicen, pero porque tu estas haciendo videos de verificación, si tu todavía no estas verificado, ok, ok Otros vienen y dicen, esto es una estafa, esto es mentira, mucha gente, la persona, la gente, la humanidad, tiene que aprender a responder O sea, si tu no estas seguro, 100% seguro de lo que estas diciendo, no respondas, porque vas a decir una estupidez Primera noticia que le voy a decir, es que Instagram tiene dos formas de verificar, ok Hay dos maneras de solicitar la verificación de Instagram Una es a través de un partner de Instagram Solamente los partners oficiales de Instagram tienen acceso a un formulario, solamente lo tienen ellos Y envían la verificación Anteriormente, no hace mucho, cuando los partners enviaban esa verificación En una semana ya tenían respuesta A veces en 24 o 48 horas tenían respuesta y estaban verificados Eso cambió, por favor, dejen de estar haciendo comentarios, tonto Acuérdense que esto de la verificación siempre cambia Ya no es así Ahora, el proceso de verificación a través del formulario de los partners Se tarda entre dos a tres meses Yo apenas hace un mes y algo que envié mi solicitud El segundo forma de enviar la solicitud es la manera que yo te expliqué en el video que hice Si no has visto ese video, por aquí saldrá, por aquí saldrá Esa es la segunda manera de solicitar verificación oficial Es la más reciente también de Instagram Porque lo del partner ya hace tiempo que Instagram lo tenía Pero ahora lo más reciente de Instagram es que Instagram abrió ese formulario En la misma aplicación de tu celular Para que tú solicites tu verificación Esta solicitud también se tarda entre dos a tres meses Todos los que han enviado su verificación a través de la solicitud que mostré en mi video Y aún más han recibido respuestas Cuando sea paciente, por culpa de la impaciencia que nos pasan tantas cosas y cometemos tantos errores Eso era algo que quería decirles A todo el que esté viendo este video Grábeselo ahí en la cabeza Y otra cosa, por favor Esto de la verificación no hay una ley exacta O sea, yo dije en el video que hay que tener como mínimo 10.000 seguidores Pero eso es estándar Siempre hay excepciones Instagram, Facebook Han verificado personas que tienen menos de 1.000 seguidores Sin embargo, hay otros que tienen cientos de miles de seguidores Y lo han rechazado No son los seguidores ¿Entiendes? No es la actividad que tengas en tu cuenta Ahora, sí te ayuda muchísimo que tenga muchos seguidores Y tenga mucha actividad en tu perfil Eso sí La decisión final la toma Instagram Y no importa si tú tienes todo perfecto Te pueden decir que no Esto funciona así Ahora, siempre va a ser muy difícil que te digan que no Si por ejemplo tú eres un artista famoso, reconocido Y estás firmado por un sello discográfico Como Sony Music, Universal Music, Warner Music Y de ahí para allá Porque estos son sellos, compañías enormes Que tienen relaciones con la compañía de Instagram Y eso se hace directamente Entonces, por favor, escuche bien y aprenda eso, ¿ok? Dos maneras de solicitar la verificación de Instagram Partners de Instagram Y el nuevo formulario que Instagram ha lanzado Así que, si tengo otra noticia acerca de la verificación No olviden que se las daré por aquí por mi canal Asegúrese de estar suscrito a mi canal Que siempre que tengo una noticia sobre la verificación de Instagram La comparto con ustedes Así que, no sigan buscando No se enojen No se les suscriban No pongan un comentario tonto Por una simple cosa como esa Aunque usted no haya logrado verificar con mi video Gana más quedándose en mi canal Y no es porque olvidemos el tema de que Porque quiero más suscriptores No, 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 no Fuera de que quiero subir más de suscriptores En realidad, te conviene más Porque puedes estar seguro de que voy a compartir Todo lo que descubra Todo lo que aprende Todo lo que sucede Así que, vas a ser de los primeros en enterarte Así que eso era todo lo que quería decirle hoy Recuerden esa noticia Dos a tres meses Es el tiempo de espera Si usted lo envió, sea paciente Tómese una vacación Le váyase de resort Tómese una siesta Y espere Así que ya ustedes saben Más contenido vienen para este canal, mi gente Ustedes saben que Siempre comparto videos Todas las semanas Manténgase suscritos Dele like Síganme en Instagram Para que esté más de cerca con mis cosillas Las cosas que publico Mis historias Y espere El lanzamiento oficial de mi nueva canción Entrego todo El primero de septiembre En todas las tiendas digitales Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!